que lo destape, que lo destape, que se lo coma, que se lo coma, que se lo coma no, wow gustar 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 ¡Pan historias se la llevó a un bocet! Ah, ok. Bueno. Ah, se las ya has escrito. Ok, describe. Eh... Si no lo conoces, si no lo conoces, si no lo conoces, si no lo conoces, inventar. Ay, no, menso. ¿Quién es? ¿Quién es? No es tú, no es tú. ¡No! ¿Esa estuvo buena? ¿Qué te gusta la Navidad? No, es... Es la... Es... Yo puedo traducir también en alemán. Dicen que está muy bien y que está feliz de estar con nosotros. ¡Guau! ¡Guau! No, es que es muy obvio. Es la estrella, es la luz de la casa. ¡Claudia! ¡Fabio! ¡Fabio! ¿Qué? ¡Fabio! ¡No! ¿Qué? ¿Yo no puedo? ¡Sí! ¡No! 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 ¿Cómo así? ¡Se sacaron de... ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Ay, no siento! ¡Eso fue una buena chavilla! ¡Ay, señora chavilla! ¡Claro porque se adivinó! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Yo sabía! ¡Tienes que cambiarla! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué rebelle! ¡Ay, no! ¡Simba! ¿Qué? ¡Yo doble pijama! ¡No! ¡Sí! ¡Porque se ponlo! ¡Que hay un problema! ¡Se copió una de las mismas! ¡Tienes que cambiarla! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ya! ¡Camila! ¡Ah, sí! ¡Camila! ¡Pero qué hace Camila con cualquier regalo! ¡No! ¡Yo todavía no entiendo eso! ¡No! 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 Sacos con un ejemplo ¡Ay! ¡Uy! ¡Ese regalo está bueno! ¡Usted tiene ticket! ¡No! ¡Mírala a mí! ¿Quién sé? Describié Describe No sé cómo es Es un hombre ¡Uy! ¡Como un copil! ¡O sea! ¡No lo le digo a mí! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Sin! ¡Si! ¡No! ¡No! ¡No sé! ¡Ay! ¡Yo! ¡Yo también trampa! ¡Ah! ¡Ah! No, pero yo, yo como decía el amigo, yo fuera escogido. ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¿Es un jumper, verdad? Es un jumper, sí, sí. Hay un One Piece. Mami, ¿usted cómo dice para la tarta? Bueno, ok. Ahora Salvatore tiene que seguir con la sección. Es acostar. ¿Qué haces? ¿Puedes acceder para papeles tirar? Bueno, entonces... Ah, sí, que es Salvatore. ¿Puedo seguir? ¿Puedo hablar en inglés? ¿Puedo hablar en inglés? Ok, esto es para una hermosa, pero la chica más joven en la sala. ¡Qué buena la chica! Mami, sí que esto porque tú coges el que... ¡Que lo amo! ¡Que lo amo! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Ay, sí, mi tía, vea! ¡Vea! ¡Pues venga, que le ha tirado! ¡Y así le enseñé a cocinar a la madre anciana! ¡Y así le enseñé a cocinar a la madre anciana! ¡Y así le enseñé a cocinar a la madre anciana! ¡Ay, no, qué horror! ¿Usted me tiene? ¡Dígame! ¡Dígame! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Para quién es? ¿Para quién es? ¡Jabio! ¡Jabio! ¡Adivinen! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Se dan cuenta que eso hicieron! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Por qué no sabían? ¡Ay, mamá! ¡Muchas ideas! Tienes que leer las instrucciones Dice, organiza los objetos en el orden de los colores de la bolsa ¡Wow! ¡Wow! ¡Es interactivo! ¿Será un hueco de platos? ¡Hay dos objetos! ¡Con todos los colores! ¿Qué significa? ¡Que lo desape! ¡Que lo desape! ¡Que lo desape! ¡Que lo desape! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Pero tiene que hacer! ¡Ella lo va a abrir! ¡No! ¡Ella es como los suecos! ¡Los suecos te dan un regalo! ¡Pera! ¡Dice así! ¡Acá nos vamos a tirar seis horas, mija! ¿Por qué? ¡Yo! ¡Yo la son! ¡Ustedes me lo tiran de feliz año! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! Organiza todos los objetos en el color... ¡No! ¡Pero no pasa nada! En el orden de los colores de la bolsa ¡Esto es de rojo! ¡Ay, yo no entiendo! ¡Vaya acá! ¡Ah, sí! ¡El rojo! ¡El rojo! ¡Vaya poniéndolos en orden! ¡Claro! ¡Tú lo ponen en suelo así! ¡Pero tienes que ponerlos en el suelo en orden! ¡No! ¡No es color rojo! ¡Entonces el siguiente! ¡Un color naranja y así! ¡Es naranja! ¡Es inteligente! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Santante gente! ¡Correcto! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Qué poder de mente! ¡El verde! ¡No entiendo! ¡Aquí va organizando los colores de la bolsa! ¡Ay! ¡Ay, la depilación! ¡Vaya mi amor! ¡Y todo lo entera! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Verde! ¡Azul! ¡Azul! ¡Azul y violeta! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Este será el cepillo de la viajación! ¡Jajaja! ¡No! ¡No! ¡Yo me atajo! ¡Pero ven! ¡Ahora! ¡Eso tiene un mensaje subliminal o algo! ¡Hay dos objetos con todos los colores! ¿Qué significa? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué chiva! ¡Qué no es! ¡Una mascarilla! ¡Una mascarilla! ¡Un cepillo de dientes! ¡Sí! ¡Para los cepillos de dientes guys! ¡También! ¡Para guardarlo! ¡Ah! ¡Y el otro es para el rostro! ¡Y los rostros son! ¡Y este con este! ¡La crema de mascarilla! ¡Pero Fabio! ¡Es que tú! Cada objeto se lo buscó que poniéndolos forman la bandera tuya ¡Pues venga! ¡Que a partir de hoy mis dientes también son guys! ¡Pues mejor! ¡Ya me voy a hacer tu llave! ¡Revena! ¡Te tienes que decir este ahora! ¡Ay verdad! ¡Cuáles de la imagen! ¡Cuáles de la imagen! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pues vamos a... ¡Es verdad! ¡Por eso me lo diré! ¡Así me hago! ¡Así me estrangule! ¡Esto es para acá o para tapado para viajar? ¡Para maquillas! ¡Gracias! ¡No! ¡Ya no voy a entrar! ¡La de mío! ¡Gracias! ¡La de esta ropa es recio! ¡Y la bolsa es verdad! ¡Bueno! ¡Las personas que me meto con... ¡Ay que Dios mío! ¡Es la rueda! ¡Es la rueda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Calla! ¡Esto! ¡Ay! ¿Qué voy a decir? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Porque digamos! ¡A mí me tengo complicado! ¡Porque! ¡Ay! ¡No sé por qué! ¡Ja, ja, ja! ¡Una cualidad! ¡Eh! ¡Una cualidad que yo vi! ¡No! ¡No! ¡No sé! ¡Eh! ¡Es que es difícil! ¡Te lo juro! ¡Le gusta la ropa! ¡Ah! ¡Le gusta la ropa! ¡A todas le gusta la ropa! ¡No me quiero saber! ¡Eh! ¡Ay! ¡Yo qué digo! ¡No! ¡No! ¡No sé qué digo! ¡Es de verdad que charro! ¡No sé! ¡No sé! ¡Le sentí buena energía y es... y se ve... y es alegre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y dale una pista! ¡Voy a darle una pista! ¡Pero ella está! ¡Sí, sí! ¡No las cosas... ¡Ella ya sabe! ¡No la conocía! ¡La conocí en este viaje! ¡Wow! ¡Otro primero! ¡No más! ¡Eh! ¡Eh! ¡Por descarte una de ellas dos! ¡Sí! ¡Entre las dos están! ¡Hable! ¡Entrégalo ya! ¡Ay no! ¡Entréguelo! ¡Entréguelo papi! ¡Para mí que la alegría me arranca! ¡Eh! 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 ¡La nueva parcela! ¡La nueva parcela! ¡La nueva parcela! Un gusto conocerla ¡No hay gente! ¡No hay gente! ¿Ja, ja! ¡Lo hice! ¡No hay gente! ¡Sí, ya! ¡No hay gente! ¡Ah, Miren! ¡Eh! ¡Sí, miren! Y todas las células ven así. Papi, ¿cuándo eso en la bolsita, mi amor? ¿Qué, mami? Eso en su bolsita porque no se leen. Me encanta. ¡Me encanta! ¡Bien, bien, bien! ¿Qué son los videos? ¿El qué? No pasa, ahorita yo con los bolsitas. ¡Ay, a ver, me gustan los bolsitas! Sigo desapando en el revalo. ¡Ay, muy rico así, muy alegre el pie del Pachi porque uno se da detalle, ¿no? Estuvo bien pensado. ¡Muy lindo! ¡Bravo! Aquí va, ahí está para la lado. A mí me tocó un poco difícil. También. Ah, entonces ya sé a quién tiene, me tiene a mí. No conozco a la persona que me tocó. Aún no la conozco. ¡No, no, no! ¡No, Emilio! ¡No! ¡Flower! ¡Ay, mi mami! ¡Ay, me tocó en Nelly! ¡Ay, mi madre! ¡Bravo! ¡Por el saco, por el saco por ella! ¡Ay, mi madre! ¡Mami! ¡Pues te digo que no tengo ella! ¡O sea, no! ¡No suelo utilizar! ¡No, se va a atacar! ¡Se va a atacar! ¡Porque cuando la hago es... ¡Pumbre, me agarra! ¡Toma, me agarra! Y cuando la hago... ¡Pumbre, me agarra! 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 ¡Ah! ¡Por un momento me brillaron los ojos y... ¡Y se me apagaron! ¡Y se me apagaron! ¡Se me quité ese brillo! ¡Oye, y nunca supimos la hora, ¿no? Ya van a ser las 12. ¡Ay, niño! ¡Estamos sorprendedos! ¡Ay, mi tren para casa, mi regalo, el último! ¡Uy! ¡Cómo así te lo haces! ¡Ay, se perdió! ¡Ay, ay! ¡Abre las carteles! ¡No! ¡Cantela! ¡Mami! ¡Yaru! ¡Vamos a ver el video! ¡Y aquí no sale nadie hasta que no los... ¡Aquí colocamos ahí un detector ahí en la esquina! ¿Qué dijo él? ¡Lily! ¡Es un hombre súper alegre! ¡Emilio! ¡Y no está acá! ¡No! ¡De parte de mi mamá! ¡Ay, cuánto! ¡Bravo! ¡Espresenta eso! ¡No lo abra para que él lo vea, ¿no? ¡No! ¡No lo abra! ¡Ah, eso! ¡Sí, que lo abra! ¡No, porque Emilio sí viene! ¡Emilio sí viene! ¡Exacto! ¡Ahora, en la presentación de Emilio! ¡¿Qué?! ¡Que abra! ¡Tuca a representar a su hermano! ¡¿Qué?! La persona que le tocó a Emilio ¡Ay, qué verdad! No la conoce, lastimosamente La conoce muchísimo Demasiado, diría yo ¡Pairuz! ¡Oh! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Póngate un canzón! ¡No! ¡Qué mentiroso! ¡Lily, mira! ¡Toma tus ojos amarillos! ¡Gracias, mi hermano! ¡Es un regata, Emilio! ¡Vea, también hay otra ampa! ¡Ay, no! ¡Sí, que sí! ¡Qué dice! ¡Que sí! ¡Porque Emilio lo hizo dar dos! ¡Yo qué sé! ¡Ah! ¡Emilio sacó! ¡Apaisur! ¡Apaisur! ¡Ay, no! ¡Apaisur! ¡Y le dio dos regalos! ¡No, es posible! ¡Lily, mira! ¡Pues, mira, ahora! ¡¿Qué es?! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Amiga, dígale que me pase el enlace! ¡No, no, no! ¡Elsi! ¡Ay, no pase tampoco! ¡No! ¡Sino, Elsi! ¡Ay, está lindo! ¡Ay, está lindo! ¡No! ¡Y ahí ya por qué! ¡Ahora, Elsi! ¡Me toca a ti! ¡No, yo estoy atacado! No sé si se filan los dientes o seguir comiendo. A mí me gustó. ¡Apaisur! ¡A mí me gustó! ¡Apaisur! ¡No sé si se espalda! ¡Yo sé si se puede! ¡Apaisur! 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 Tengo una persona muy trabajadora. ¡Ay, mami! ¿Usted me dio? ¡Ay, ya sé quién es! Y ya también vi el defecto. No pasa nada. Muy noble. ¡Ay, mami! ¡Le gusta mucho ayudar a las personas! ¡Ay, mami también! ¡Le gusta mucho qué? Le gusta mucho llorar a las personas. ¡Esperen! ¿Ya es si le entregaron? Porque todos esos son cualidades. ¡Si ya soy yo! Ajá. ¿Quién será? ¡Sí! Te lo dije, te lo dije Camilita Te lo dije Ah, era la que tenía las cosas Esa es un regalo Yo ya no tengo el regalo Tocó venirnos a vivir a Londres No tengo más abundancia Hay más pobreza que haya abundancia Sí, 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 la verdad Ay, lo que le encanta Los dulces No, yo soy A mí me encantó el regalo Muchísimas gracias Sí, me encantó el regalo Bueno, pero entonces Ella sacó a Camila Pero Camila ya dijo que era La Camila entregó ¿Qué es él? ¡Ay, qué guay! ¡Ay, no! ¡Qué linda! No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo, ¿qué te dije? Claro Yo te lo dije desde el principio Yo te lo dije desde el principio La persona por lo que faltaron pesos La persona que yo conozco Que me tocó Que me tocó No la conozco muy bien Pero cocina muy bien La verdad Cocina muy bien Un huevo de cuchillo Un huevo Un huevo de cuchillos Un huevo de cuchillos Descubiertos Un descubierto Un ancianista No, no, no ¿Qué es él? Ay no, deberíamos de volver a hacer la risa Y jugar otra vez de mañana Alcanzar Alcanzar Pues venga, no, yo estoy atacado con mi regalo, pero atacado, claro. Venga, mamá, dale la mirada con el regalo. Ay, mira qué lindo. ¿Qué es él? De perfil. Tiene un montón de cosas, mira. También organizar por colores. Para hacer seis horas. Ay, qué lindo, crema. Porque mi tía como se la pasa en la cocina, entonces... Huele a comida. Es que no se molía. Mamá, mire, le quiero esprender una manichina. O sea, que el resto ya es para mi paja. Ay, mire, pues qué lindo. Un regalo de amigas secretas. Ay, muy lindo. Mira, esta es que esa bufada preciosa, preciosa. Ya la mando como muy linda. No, mimo, pero esto es que me mande a rojo con todos los juguetes. Bueno, linda, es mucho a ti. Ay, espera. Ay, qué nervios, sigue Liliana. ¿Y quiénes faltan por...? Falta... Falta aquí. El vino está aquí. Pues por lógica, creo que ella tiene que haber algo así, un cuadro, un borrón. Un triángulo. Un triángulo amoroso. Vamos a ver, es así, linda, que si me lo ganó. ¿Y yo? Es una persona que conocí hoy, así que vayan sacando conclusión. No, pues ambos los conocí hoy. Y está mirando mucho para la derecha. Feliz. 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 Y que tiene algo que nos hace en común. ¿La rendillera? No. ¿El amor a algo? ¿La comida? ¿Alguna? ¿Cómo así que estar con el mismo hombre? ¿Qué quiere? ¡Esa es la madre de su esposo! ¡Esa es la madre de su esposo! ¡La madre maldita! ¡Gebra! Que a mi casa me come de la uña, mía. ¡Hasta se me come mis uñas! ¡Gebra! ¡Gebra! ¡Gebra, gana, mami! ¡Usted ya la tiene la boca chulera! ¡Gebra! ¡Gebra! ¿Cómo que la suena el mismo hombre? ¡Gebra! ¡Gebra! Vamos a ver la migración, espera que migración tiene que venir. ¿Y entonces? ¿Entonces? Feliz, ¿a quién sabe? ¡Esas son para el gato! ¡Ay, tienes un gatito! ¡Dos! ¡Ah! ¡Venga! Como dijo yo también, el 15 Para ti y para el gato Pues venga, mire Hasta falgando ¿Vio? Entraron dos y para gozar solamente uno Y mira, ella tiene regalo, vio La próxima vez, no venir Y así más regalos recibimos O si va a votar, gato, regalar Yo al día lo regalé ¡Qué nervios aquí! Pues solamente, ¿quién falta? ¡Daniere! 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 Están bien enamorados del gato Te regalaron un porro de Navidad Así que espero que te guste ¿Qué decir? ¡Uy! Un celular ¡Daniere! 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 Si ve, parce, si pilla Lo que yo puse la persona Que no me quería conocer Pero dijo que me conocía, me conoció Literalmente, puso muchos regalos ¡Ah, qué lindo! No, pues, ¿cualquieras regal con un celular? ¡¿Qué nervios es iPHONE?! ¡Ahhh! ¡Aboz de Cristo! ¡Ahhh! ¿Quién le regaló? Una prima Yo vengo y quería comprarme un azul, ha venido una maravilla. Haylou, yo pensaba que era otra cosa. A ver, por favor, no todo tiene queso. Amor, es uno de esos candelabritos. Yo voy a ver ese pegado y seguro que no tiene queso. Literalmente uno tiene queso. Pero usted una vez supo para que... Bueno, yo compré los presentes y yo los voy a regalar después. Este es... Para Valentina de mi parte. Una guayita. Pero diga... Diga algo, diga algo. Ese para Lilita de mi parte. Una guayita de mi parte. Una guayita de mi parte. Una guayita de mi parte. ¿En serio? Mira. Este es para Salvatore de la Mami. ¡Ahhh! 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 Con mucho cariño. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué linda! ¡Ay! Mira, para que no peleemos. ¡Ahhh! Y este es para Fabio de Elf. ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! Y la... Para los viajeros... Pero al menos tiene cara como de alfa. Para ti. Para... ¡Qué nervios! ¡Ahhh! ¡Me encantan las alfa! ¡¿Qué nervios! ¡Ahhh! ¡Oh, que nervios! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Ustedes tienen que estar tanto! ¡Ahhh! ¡Qué energía! ¡Que bueno energía! ¡No que nervios! ¡Ahhh! pero ustedes ponen la pierna de aquí. Yo le presto la maletina. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ay, qué lindo! ¡Oh! ¡No, no me pones! Yo no me pones. Yo no me pones. Sí, mi amor. No lo puedo. ¿Qué? Valentina. ¿Eso es para ti? ¿Te gustó, mamita? Sí, para ti. ¿Eso es para ti? Sí, lo sabe. Sí, lo sabe. Ya, el silla. El silla y el silla. ¡De Salvatore Camila! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Epa! ¡Bravo! ¡No tengo más, mamita! ¡No tengo más plana! ¡Para regalos! Te gusta, mamá. Sí, te gusta. Sí, te gusta. Sí, te gusta. Bueno, te metes un poco de... ¡Que me déjame pasar en la cara! ¡Camila, bravo! ¡Ay! ¡Mapi, miren! ¿Qué es eso? ¡Ay, no! Bueno, ahora que es un mercadillo allí... ¡Chantacóbala! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Uno te llamas ahí? ¡Ah! ¡Es un poncho! ¡Me invierta! ¡Ah! ¡Ay, gracias! ¡No, pues! Ahora sí vamos a ir a cenar. ¡Jajaja! ¡Corre! ¡Ay, hay más regalitos! ¡Ay, hay más regalos! ¡No, entrégate! ¡No me gusta! ¡Pues venga! ¡Pues venga! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, vean! ¡Yo empiezo! ¡Es de Paola! ¡Es de Paola! ¡Es de Paola! ¡Es de Paola! ¡Es de Pesca! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que Pa' que hagan la pijama! ¡Ay, está bien! ¡Ay, no! ¡Espero! ¡Es de Paola! 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 ¡Uno! ¡Toma! ¡Venga! ¡No! ¡Venga! 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 ¡No, que le dame! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mira! ¡Esto es tocando algo! ¡Fabio! ¡Muy, espirate! ¡Fabio! ¡Esto es usted! ¡No! ¡No! ¡Esto es eso! yo tengo una igual pues entonces hacer pijamada pero yo no traje pero era para que queden dos yo amo el azul pues es mi caña mire, delgadita y es acerto no, pero yo no, eso va solo por no, la vaina está bloque pero estamos diciendo que lo que no nos haya gustado es que jamás se va a perder de la talla y la flower pero lo cambiamos quien da más, quien da menos esto es un juego de ilusión para el cuerpo alabando la pijama 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 mami, alabando la pijama mami, mire, mami que pasa para la bumbanda es que no es su talla, mami pues venga ay, yo, ahora lo es aquí por favor no, marita por favor, aquí quiere detallar alabando la pijama perdón cuya la puesta se pierda ahora quedaron gemelas con Camila el chile está par el grande mami, si le nuestro el bolso y nosotros con mi chile hacerle el chamoye para que usted no lo viera y me tía preguntar el chile y cuando vaya para las 12 ya casi 10 y nos cantamos las jovenas si termina ahorita al menos cantemos al tontino, librito al tontino, librito y burrito sabanero ay, sí, burrito, burrito ay, qué linda ay, qué hermoso un batón guau y el material muy suavecito está bueno para Dubai este material es bueno para Dubai patearse por la atuera ¿no? pues venga aquí un aplauso para todos gracias gracias aplausos 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 qué fuerte a la cerveza a la cerveza a la cerveza no va a ser salitiva las billetes pegados ok pues venga vea los recuerdos vea la bolsa con solo mayo Es que está ya grande, mamá. ¿La tuya es muy pequeña? No, está muy grande. ¿Para igualar y servir? Pues vea.